aquí les traigo otra situación de jaque mate vemos que de las piezas claras tenemos a la torre y el peón que juntas le van a hacer jaque mate a este rey de las piezas oscuras entonces de las piezas oscuras tenemos a este rey y a estos dos peones el rey está atrapado ¿por qué? porque sabemos que el rey se puede mover solamente una casilla en cualquier dirección si se mueve para acá pues esta torre lo amenaza inicialmente esta torre está amenazando al rey entonces si se mueve para acá lo sigue amenazando no puede avanzar hacia el frente porque está este peón estorbándole el peón de su mismo color está estorbando el camino ni tampoco puede moverse para acá donde está este peón porque pues este peón le está estorbando el camino no lo puede empujar, no le puede decir quítate, me van a matar, no puede decirle eso entonces tampoco puede capturar esta torre porque si captura esta torre este peón lo amenaza si lo vamos a poner hace esto y el peón amenaza al rey y no podemos poner al rey en jaque entonces, ¿dónde estaba el rey? estaba aquí, ¿no? y de igual manera si se mueve esta casilla esta torre lo estaría amenazando por lo tanto no hay ninguna casilla en la que el rey pueda salvarse de esta angustiante situación de jaque mate entonces, este rey ya pasó a mejor vida y han ganado el equipo de las piezas claras vamos a hacer una disculpa vamos a hacer dos trabalos vamos a hacer esta coletiva vamos a hacer la tieire vamos a hacer